Muy buen mediodía, bienvenidos a todos, segundo programa de esta cuarta temporada de InfoSalud Y tenemos que agradecerle a Somos el Valle por abrirnos las puertas después de la gran repercusión que tuvo nuestro primer programa Gracias a todos por estar ahí en esta nueva pantalla de InfoSalud Vamos variando pero el programa sigue siendo el mismo, la esencia sigue siendo la misma Clínica Paster te acerca toda la información acerca de salud en toda esta media hora que tenemos por delante Pero yo me callo porque hay que hacerlo rapidito porque hoy tenemos un programa dedicado a nosotros muchachos Aquellos que están pisando los 40, que ya pasaron los 40 y ya tienen que empezar con chequeos en la próstata Para eso vamos a hablar en el programa de hoy con el doctor Alejandro Peñalba Él es médico especializado en urología y nos va a estar comentando las afecciones más comunes de este órgano en nuestro cuerpo De la próstata, afecciones, enfermedades, metodologías, todo lo que tenga que ver con la próstata Y los exámenes que hay que hacer en cierto momento de nuestras vidas a cargo del doctor de la Clínica Paster Así que sin más nos vamos a meter de lleno en este tema InfoSalud de hoy, hablamos problemas en la próstata Muy bien, como te lo habíamos dicho, estamos aquí en el sexto piso de la Clínica Paster Como siempre, para llevarte información, en este caso problemas de próstata Y para eso estamos con el doctor Alejandro Peñalba Bienvenido Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes Muy bien, problemas de próstata supongo que hay en la mesa como para barajar y dar muchas veces Porque debe haber muchos problemas que afectan a la próstata a determinada edad Pero si le parece doctor, podemos empezar hablando, ¿cuándo es conveniente empezar con chequeos de próstata? ¿A partir de qué edad? ¿Con qué síntomas uno se encuentra? ¿O dolencias? ¿Consultar al urólogo? La patología prostática es una patología de muy lenta instalación O sea, que el paciente no se da cuenta que tiene un problema prostático Si hay algo que es importante es que no duele O sea, el paciente siempre refiere, pero no me duele nada, ¿no? No, la próstata no duele, cuando duele es... Es porque estamos en problemas Es otro problema Pero el chequeo prostático, el hombre, lo tendría que empezar a hacer a partir de los 49, 50 años Una visita al urólogo en forma anual no es tan traumática como algunos la toman Pero sí soluciona muchos problemas ¿Y en base a qué se realiza el chequeo? ¿Cómo son las metodologías de un chequeo? El chequeo simple es hacer una ecografía, hacer un laboratorio Donde nosotros pedimos una serie de parámetros dentro de los cuales vemos la función renal Y el PSA, que es un marcador predictivo oncológico Y un estudio dinámico para poder evaluar sinceramente cómo orina el paciente Porque la próstata nos puede dar un parámetro de tamaño Pero el tamaño de la próstata no es tan importante Hay pacientes que tienen próstatas grandes y orinan bien Y ese paciente evidentemente no es pasible de tratamiento Y pacientes que tienen próstata chica se orinan mal Y ese paciente sí tenemos que tratar ¿A qué le llamamos orinar bien y orinar mal? La frecuencia miccional, que el paciente a la noche no se levante para orinar Que tenga un buen descanso A medida que nos vamos poniendo viejos, la próstata va aumentando de tamaño Y esto lo que produce generalmente son obstrucción de la vía orinaria Y esa obstrucción se ve reflejada en distintos síntomas Como ya te dije, la frecuencia miccional La sensación de que uno se levanta a la mañana y le cuesta empezar a orinar Termina de orinar y al rato, qué raro, tengo que volver al baño otra vez La calidad del chorro que uno no repara ¿El color? ¿Tiene que ver el color? No, el color no tiene que ver porque el color depende de la hidratación Entonces si nosotros en esta zona se aconseja tomar mucho líquido No va a prevenir problemas prostáticos, si va a prevenir problemas litiásicos Es un clima seco, caluroso, que permite que la orina se concentre Y ahí con una orina concentrada vamos a tener una mayor concentración de solutos Y formación de cálculos Pero el color no nos da ninguna predicción para el tema prostático Recién nombró problemas litiásicos ¿A qué nos estamos refiriendo? La litiásis son piedras en la vía orinaria Y bueno, en la zona y en los distintos tipos de estaciones del año Sobre todo en la primavera y en el verano La deshidratación favorece la agregación de partículas y formación de cálculos ¿Qué son estas piedras? ¿Comúnmente llamadas, denominadas piedras? Piedras, son cálculos Cálculos, pero son no biliares que están dentro de la vesícula Sino que son cálculos de la vía orinaria ¿Y se producen por qué razón? ¿Se sabe, se conoce? Aumenta la concentración de solutos por poca hidratación de los pacientes En estos climas aumenta la transpiración La pérdida de líquidos insensibles Y al no ingerir tanto líquido Esto favorece la producción de litiásis Además de patologías metabólicas Que bueno, son detectables y tratables por otras vías ¿Esta litiásis es detectable o uno puede inferir que la tiene? Porque tiene mucho dolor, problemas al orinar El debut del paciente es el dolor ¿Y esto tiene que ver con la edad también? ¿O puede ser alguien de 20, alguien de 15? La litiásis puede producirse tanto en hombres, en mujeres Y en forma indistinta Y en las edades también Lo que pasa es que hay pacientes que son productores de cálculos Y esos productores de cálculos A veces son eliminadores espontáneos de cálculos Y a veces no Entonces tenemos un paciente que elimina un cálculo Del tamaño de un carozo de aceituna Que te imaginas como duele Y hay pacientes que con cálculos de 2 o 3 milímetros No pueden Los tres internados en terapia intensiva Porque mueren del dolor ¿Y cómo son los tratamientos en este caso? Para aquellos que no pueden expulsarlos naturalmente Generalmente el tratamiento es endoscópico Si no es endoscópico La otra técnica que es utilizada es la litotripsia extracorpórea Dependiendo de la altura del cálculo Parece un trabalenguas Dependiendo de la altura del cálculo Vamos a tener los distintos tipos de tratamientos Si los cálculos son renales y son altos Dependiendo también de su tamaño Se puede utilizar una técnica extracorpórea Que es como si fuera un cañón Que dispara ondas de sonido sobre la piedra y la fragmenta Eso es litotripsia extracorpórea Después se puede realizar tratamiento endoscópico Que se genera a partir de equipos por los cuales entramos Por canal, por la uretra a la vía urinaria Y ahí tratamos los cálculos donde están emplazados Y el último tratamiento Que prácticamente ya ni lo practicamos Es la laparoscopía o la cirugía abierta La cirugía abierta hoy quedaría para una cirugía Para una urgencia, digamos Para una complicación intraoperatoria de una cirugía endoscópica ¿Cuál es el tiempo prudencial? ¿Es decir, se espera que lo expulse el paciente? ¿O se va alguno de estos tamaños? Generalmente el paciente consulta a la guardia por dolor Y ahí es diagnosticado Y de ahí tenemos distintos tipos de problemas Que acompañan a esta litiasis Si hay extravasación de líquido Si se comprueba que el riñón no está funcionando Porque no hay jet Por la obstrucción está tapado Entonces el tratamiento en esos pacientes Si es un paciente que viene con fiebre Que viene con un cuadro séptico El tratamiento es el drenaje Inmediatamente ¿Sí? Y los síntomas, el dolor ¿Cómo es específicamente? Uno siente, recién nombrado doctor El tema de la fiebre El tema de no poder orinar Orinar con sangre ¿A qué uno le tiene que prender la lamparita de alarma? Generalmente ¿O es diferente según el caso? Depende del paciente Los dolores pueden empezar en forma abrupta O pueden ser dolorimientos Que el paciente dice No, me duele la cintura Ya va a pasar Ya va a pasar Depende de los niveles de alarma que tenga el paciente Podés tener hematuria o no tener hematuria A veces la hematuria ¿Qué es hematuria? La hematuria es la sangre detectada en orina A veces la hematuria se ve a simple vista A veces es un tema de laboratorio Donde vemos que hay glóbulos rojos en la orina Es un abanico importante Cada paciente tiene un tratamiento Digamos, distinto La última palabra la tiene la endoscopía Porque cuando vemos el meato ureteral Sabemos que es lo que no podemos hacer O no podemos hacer El meato ureteral es la desembocadura del ureter Dentro de la vejiga Y dependiendo de las características anatómicas De ese ureter Va a ser lo que nosotros podamos Poder ofrecerle al paciente Para solucionar el problema A tomar conciencia Y a tomar nota de cada una de las cosas Que nos va comentando el doctor Peñalba Vamos a un pequeño corte Pero cortito nomás Porque seguramente están ahí almorzando Y enterándose de todo esto Que conlleva a una vida más saludable Corte y enseguida venimos Quedate ahí Clínica Pasteur Clínica Pasteur Te ofrece nuevos y modernos servicios En diagnóstico por imágenes Nuestras potentes plataformas De resonancia magnética Proporcionan imágenes en alta definición Y una amplia gama de aplicaciones clínicas Para adaptarse a sus necesidades Clínica Pasteur Centrados en el futuro Centrados en el paciente Milagran Cuatro Centrados en el futuro